Bueno, pues acaba de finalizar la primera ruta de senderismo de la Asociación Leganer Deportivo y Solidario, que lo han hecho hoy en este maravilloso parque de Butarque. Hoy estamos con el presidente de la Asociación, Marcelino, que nos va a contar cómo se ha desarrollado esta primera ruta. Bueno, pues la verdad es que ha hecho un día fenomenal para la práctica del senderismo y esta primera ruta ha salido como la organización tenía prevista. No queríamos que fuese una participación masiva, sino más bien algo que la organización pudiese controlar. Han venido unas 60 o 70 personas y bueno, la verdad es que por estos parajes que tenemos aquí en Leganer tan bonitos que mucha gente y muchos vecinos y vecinas desconocen, los invitamos desde aquí, desde la Asociación Leganer Deportivo y Solidario a que el año próximo nos acompañen y disfruten de estos paisajes que tenemos aquí en nuestra localidad. Bueno, digamos que el senderismo aproximadamente, la distancia, pues son de unos 10 kilómetros, el recorrido una hora y media aproximadamente, una hora y 40 minutos y bueno, la verdad es que un recorrido, pues como hemos dicho antes, muy bonito, con una dificultad media, media más bien baja, porque no hay muchas cuestas y bueno, la verdad es que está asequible para todo el mundo que quiera poco más o menos andar. Y además lo habéis hecho en poco tiempo. Sí, lo hemos hecho en eso, en una hora y media aproximadamente, en los 10 kilómetros, sí. Una hora y media. ¿Qué tiene la asociación, esta es la primera ruta, qué actividades tiene previstas la asociación en próximas fechas? Bueno, pues esta asociación ha nacido con el ánimo de ser solidaria, por eso nos llamamos Leganer Deportivo y Solidario, y al ser solidario, pues también la asociación recoge material deportivo, aunque sea de segunda mano, y nosotros nos encargamos de donarlo o bien a otras entidades que lo necesitan, como pueden ser entidades, por ejemplo, ecuatorianos o colombianos, de hecho, ahora la asociación, pues nos vamos a desplazar a Ecuador, donde ya hace un par de años organizamos una carrera popular también, y aquella gente del otro lado del Atlántico, pues disfrutó de lo que algunos leganenses supimos hacer en su momento, y lo llevamos para ellos. Bueno, pues enhorabuena por esta labor solidaria y deportiva. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, a vosotros, a los compañeros de Teleleganés, por estar siempre con nosotros ahí al pie del cañón, y animar a todo el pueblo leganés que el año que viene lo queremos ver aquí, en el Arroyo Butarque. ¿Querías tú decir algo? No, no, que haremos mucho mayor el año que viene, este año ha sido para probar, el año que viene haremos mucho mayor. Venga, pues muchas gracias. Venga, venga. 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 Venga.